Oye José Félix, antes me están preguntando por aquí, antes de continuar con la actualidad del equipo y ya entrar en materia de la buena te tengo que preguntar porque la semana pasada tuviste una intervención en el chiringuito que ha sido muy discutida en Twitter y lógicamente te tengo que preguntar por ella, el tema de los pseudo periodistas, gente que juega al periodismo claro, la gente me pregunta o quiere saber a quién te referías o si era algo en concreto contra un grupo en concreto personas en concreto, ¿qué se te vino a la cabeza o qué se te vino a la mente cuando estabas diciendo eso? porque a Pedrerol parece que no se enteró del asunto o no se quiso enterar Bueno, pues yo evidentemente hay gente que juzga y sentencia la labor de otros que ponen en tela de juicio todo lo que hacemos, atacan a los periodistas por no hablar en primera persona, atacan a los periodistas y luego ellos juegan a ser periodistas entonces ese no es un grupo muy amplio porque hay mucha gente en las redes sociales que son respetables y admirables pero hay otros que dejan bastante que desear yo no voy a hacer publicidad a nadie, no voy a decir nada a nadie, no voy a buscar enfrentamientos con nadie el que los esté propiciando que se dé una ducha fría, pues conmigo no lo va a tener que cada cual, si se sienten ofendidos a alguien, pues no voy a decir que lo siento pero yo seguiré respetando a mucha gente que en las redes sociales contribuyen y hacen crecer la afición al fútbol y despreciando a los que incitan, incitan a la violencia, incitan al insulto, incitan a las comparaciones comparaciones siempre intentando poner en duda, poner el trabajo de gente yo no meto con nadie en el trabajo de cada uno, pero insisto, conmigo publicidad cero pero no voy a contribuir a lo que hacen que hagan lo que quieran, que sigan haciéndolo pero por favor que respeten el trabajo de la gente excluyes, 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 o sea, aquí realmente si va tu mensaje dirigido, sin nadie en particular pero a redes sociales, o sea, excluimos la otra parte de otros medios, otros periodistas o sea, aquí es básicamente, periodistas por un lado, informadores, youtubers sin sedes, lo que sea, por otro entiendo no, no, yo a youtubers y gente que, bueno, yo no voy a luchar contra, o sea, ni pretendo, ni quiero, ni es mi objetivo mi objetivo es trabajar, mi objetivo es seguir aportando cositas a lo que llevo haciendo toda la vida a lo que me gusta hacer, y a lo que creo que para mal o para bien llevo haciendo bastante tiempo y yo creo que de una manera decente, ¿no? y lo que yo no puedo consentir es que haya gente que se dedique única y exclusivamente pues a difamar a transversar a cambiar, a mutilar cosas que se hacen y se dicen para luego venderlas según les interesa a ellos o sea, que es su guerra yo voy a hacer todo lo posible para que no sean la mía o sea, porque no lo sean pero lo que tampoco voy a dejar es piso de la mía pero lo que tampoco voy a entrar es en enfrentamientos públicos el que se sienta ofendido, me da igual o sea, lo digo en serio, sencillamente es porque algo ha hecho, sencillamente porque yo colaboro contigo hablo con muchísima gente en redes sociales intercambio de opiniones de manera dialogada de manera, puedes pensar una cosa puedo pensar yo otra y perfecto pero aquí, ¿quién tiene el dogma de clasificar el trabajo de la gente? porque no es que no entiendo entonces, como no quiero seguir y evidentemente no me da ningún nombre ¿por qué no? o sea, que cual haga lo que quiera ¿crees, José Félix, que de las redes sociales puede llegar a salir algún periodista? ¿o qué código en las redes sociales no se respeta que tú entiendes que habéis hecho en el periodismo toda la vida? es evidente, el insulto empezaré el insulto el insulto ¿tú te has sentido insultado, atacado? no, no, me he sentido insultado no hay más que verlo no hay más que verlo no hay más que verlo de algunos, eh, muy concretos hay muy pocos, eh también te lo digo y además el problema de esos pocos es que no se dan cuenta que arrastran a mucha gente y que generan violencia por lo menos verbal porque bueno, que mira ya es un, para mí no, no voy a volver a pensar en ellos porque hay mucha gente como tú como otros muchos no quiero citar nombres pero tengo cantidad de amigos que no conozco por las redes sociales con los que hablamos de fútbol con los que no conozco, eh no los conozco, no les pongo si me los cruzo con ellos no les pongo caras pero me da gusto con ellos y que algunos tienen sus sus canales sus maneras de llegar a más gente pero yo no puedo yo no puedo estar poner el culo o sea, hablando claro para que me den otro azote, ¿no? no, porque no es así y entonces yo lo único que pido es respeto y que cada cual haga su trabajo pero que no me que no me me quieran meter a mí en guerras ni historias no lo puedo consentir ya independiente es que no lo puedo consentir independiente tú has visto o has comentado por ejemplo tú que participas en el chiringuito habitualmente que otros compañeros que están también en el chiringuito colaboradores ¿se sientan un poco igual que tú? sí, claro que sí sí, sí o sea que no es un caso aislado ni único claro no, no, no yo puedo asegurar que no pero a lo mejor ellos tienen un poco más de templanza o mirar para otro lado pero a mí como me gusta hablar con la gente y me gusta te lo digo hay muchísima gente que me ha pedido hacer cosas con ellos y yo las he hecho a veces buscando un hueco donde no hay de una entrevista para un canal que está empezando yo encantado de ayudar a todo el mundo pero claro y luego de ahí a las exigencias y de ahí a no sé a ese otro tipo de personas que quieren crecer desde la maldad pues no entonces hay gente que cree que se debe de la maldad y no ¿crees que al final puede llegar o terminar afectando a la profesión del periodismo tal y como tú la conoces la manera en la que se está gestionando todo en red ya no me refiero a insultos o amenazas sino la manera de distribuir información pasar información lanzar bulos porque aún no son bulos o lanzar verdades noticias que luego resultan ser ciertas ¿tú cómo ves que puede llegar a afectar eso al periodismo en dos o tres años? A ver el periodismo ha afectado el cambio las redes sociales internet todo ha cambiado muchísimo el problema que hay es que ¿dónde está el quién dónde está el que es capaz de dar información o no darla? Yo creo que eso es con el tiempo con el trabajo pero ahora hay mucha prisa las redes sociales lo que hacen es elevar todo a una velocidad que no hay pero además te lo digo a los propios medios de comunicación que no hay freno que no hay un filtro que no hay entonces a veces eso nos lleva a la equivocación y entonces las redes sociales claro que han hecho variar el modelo y el problema de los medios de comunicación es que se quieren adaptar a los modelos de redes sociales y a veces que es imposible porque las redes sociales tienen su público y si tú trasladas el modelo de redes sociales a los periódicos o a los medios de comunicación no funcionan y eso es una evidencia entonces ese equilibrio es muy complicado de encontrar y nos está costando el trabajo pero hay que convivir con la gente hay que convivir con los streamers hay que convivir con los canales como este como otros y de hecho muchos de ellos lo forman periodistas porque ven que es otra manera de llegar a la gente que yo estoy súper de acuerdo con ella yo estoy encantado si no no estaría aquí yo quiero llegar al aficionado llegar que la gente por la calle te pregunte y te trate con respeto que yo no he tenido ningún problema en la calle pero claro es que el problema de la gente que utiliza redes sociales es que no se da cuenta que hay mucha gente que las lee y entonces eso puede hacer mucho daño a la gente a mí te lo digo en serio a mí más allá del cabreo inicial luego digo mira paso y yo te voy a decir no he tenido ningún problema en la calle jamás jamás solamente uno en París en la final de París de este año pero no pasa nada pero luego tú ves algunos comentarios que te hacen en redes sociales que hacen en general a todo el mundo pero bueno pues esto que es y luego hay gente que ya se busca el negocio sobre eso y eso ya sí que no ya no interesante reflexión desde luego es un mundo nuevo que tiene que convivir efectivamente el periodismo tradicional con pero yo como voy a negar a a a a darle relevancia a algo que está pasando delante de mí no lo puedo negar o sea yo esto tú lo que estamos haciendo ahora hace tres años era impensable o cinco años y yo estoy te digo yo estoy conociendo gente súper preparada y súper brillante en redes sociales a nivel de información y a nivel de reflexiones del fútbol porque no solo es información pero es que además la gente se tiene que quitar de la cabeza de que todos los días hay información no todos los días hay información no todos los días hay noticias entonces cuando alguien ves que tú todos los días hay noticias es que vos estás mintiendo o se las está inventando o no lo sé porque es que es imposible no todos los días es que es imposible pero insisto hay gente súper capaz por aquí y gente que yo me estoy encontrando con verdaderos gente que me ayuda a ver temas de otra manera porque te ayudan son mentes que no están viciadas por los medios de comunicación son mentes abiertas y esas mentes abiertas ayudan a crecer lo que es todo el ámbito de la comunicación y hay gente que comunica mucho mejor eso es evidente yo me pongo a ver a escuchar tu capacidad de estar dos horas aquí todo el rato a los Ibai compañía de turno están en otro nivel en otro estatus en otra dimensión porque no es solo fútbol es otro tipo de cosas pero son a ver yo a mí la Kisly no me gusta pero yo tengo que reconocer que la Kisly ha sido un acontecimiento un espectáculo brutal pero no pero no no comparto esas ideas yo me gusta el fútbol de verdad pero no se puede dar la espalda a esas situaciones exacto